Música 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 Es que según yo si estaba cayendo y ya que alejó el pito, se cayó todo al piso, güey. Entonces, sí, güey. Y si era semen, porque lo probé, ¿eh? Oye, ¿y alguna otra excusa que probé? Este... ¿Qué? ¿Te vas a necesitar? Pues aquí estamos ya todos los chaquetos, pues ya pasamos, el chaparro lo logró, pensamos que no lo lograría, sí lo logró. Sí se encontró el pene. Tengo que lo encontrar, sí se me paró, güey. Sí pudo abrir el frasquito, el chaparro. Sí pudo alcanzar la taza. ¿Qué pasará? ¿Quién es el más fértil de los tres? ¿Quién es el pocos mecos de este trío? Averíguelo en este 12 de diciembre en Show Cancelado Show 3, los premios, qué chulo, qué bonito 2020, a lo mejor de la comedia, en vivo desde el auditorio de la Escuela Primaria Rural, Héroes de Zacapóxtla en Tlaxcala. Ahí nos vemos, tío Rural, ahí nos vemos. Ahí nos vemos, güey, estuvo muy cagado, aparte, todo el desmar, güey, yo estoy cagado de la puta risa, güey. ¡Gracias!